Hola a todos y bienvenidos una vez más a este de tu canal, si eres nuevo por aquí y no me conoces me presento, yo soy Kayliss Aoki y en el día de hoy como pudiste ver en el titulo del video te voy a estar hablando sobre como realizar una exfoliación casera a la hora de realizar nuestra rutina de skincare en la que ya se encuentra incluida la exfoliación pueden surgir varias dudas tales como, cada que tiempo debo realizarla, porque es tan importante realizarla, que tiempo debo dejarla en nuestro rostro y como esas preguntas, muchas más, en el día de hoy te voy a estar hablando sobre todo lo que debes saber para realizar una exfoliación correctamente no sé si se habrán dado cuenta, pero estoy grabando de noche, porque yo siempre para grabar mis videos me levanto 4 de la mañana a 5 para empezar a grabar pero últimamente no puedo grabar a esa hora, porque cada vez que me levanto es un ruido terrible que no me deja grabar cuando es un carro, es un bicicletaxi, un gallo, un perro, algo que no me deja grabar por ruido y cada vez que pasa algo por la calle tengo que parar el video y volver a grabar hoy me molesté super, tuve que parar el teléfono y me acostumbré otra vez hasta hoy que pude grabar, ahora por la noche son aproximadamente las 11 y estoy grabando y no les voy a negar que tengo sueño, pero voy a grabar por ustedes bueno, primero que nada, ¿por qué me motive a hacer el video acerca de la exfoliación? uno de los principales motivos por el que me motive a hacerlo fue porque personas me preguntaban me puedes ayudar en decirme por qué se me oscurece la piel, donde me afecto, se me oscurece la piel, se me irrita entonces les expliqué que era de exfoliación y muchas personas me preguntaron que no sabían que eran eso entonces les dije, ¿motivar eso puede ser un video? ya que me han preguntado tanto voy a hacer un video en el que voy a explicar les voy a decir algo, a mi también antes me pasaba esto, eso me irritaba la piel, se me oscurecía hasta que empecé a exfoliar la piel antes de depilarme, porque al exfoliarte la piel lo que estás haciendo es disimilando restos, células muertas, impurezas que tienes en la piel o sea que si te rasuras con la piel sucia, solamente lavarla con jabón y no exfoliarla se te irrita igual los beneficios de realizar una exfoliación casera son múltiples y diversos ya que a la hora de realizar la exfoliación, tu piel estará mejorando su textura y le estará aportando luminosidad 3 exfoliantes caseros que vamos a usar pueden ser la miel, el café o el tomate ¿por qué? exfoliante facial con miel, la miel es uno de los mejores tratamientos naturales para la piel exfoliante de café, el café es uno de los mejores exfoliantes naturales del mundo solo necesitas mezclar dos cucharadas de café con tu crema hidratante o si no con miel remueve ambos ingredientes con una cucharada hasta conseguir una pasta el tomate tiene variados efectos sobre la piel, hidratante, tensor y exfoliante si deseas que esos molestos granitos y puntos negros desaparezcan debes de aplicar un tomate sobre tu rostro ¿Cómo usar un exfoliante facial? lo que vamos a hacer es cada vez que vamos a aplicar el exfoliante antes de eso debemos de desmaquillar nuestros rostros o lavarlas con jabón recuerden siempre que cada vez que vayas a realizar nuestra rutina de skin care o cualquier tratamiento que vayas a aplicar en tu rostro no solamente el exfoliante, debes hacerlo con el rostro húmedo una vez que ya estés desmaquillado con tu rostro limpio y húmedo vamos a aplicar entonces el exfoliante lo primero que vamos a hacer para aplicar el exfoliante en nuestro rostro es coger una pequeña cantidad con la yema de nuestros dedos y empezar a aplicarla sobre el rostro lo segundo que vamos a hacer cuando estemos aplicando el tratamiento con la yema de los dedos es realizar suaves masajes o sea masajes circulares sin apretar mucho para que no maltrates tu piel como paso número 3 vamos a estar retirando el exfoliante con agua fría siempre siempre desde abajo hacia arriba con suaves masajes nunca retires el exfoliante con agua caliente o agua tibia ya que en la elevada temperatura del agua caliente evitará que los poros dilatados se cierren cada que tiempo debe realizarse la exfoliación esta es una de las muchas preguntas que me han hecho acerca de la exfoliación bueno la exfoliación es muy sencillo paso y necesario para nuestra piel la exfoliación debe realizarse una o dos veces por semana errores habituales al realizar nuestra exfoliación uno de los errores mas comunes que suelen hacer las personas al realizar la rutina de exfoliación es presionar el exfoliante sobre la piel y es una de las peores cosas que se deben de hacer te lo digo por experiencia propia a mi me paso a principio de empezar cuando yo empecé a exfoliarme la piel siempre traía rayones en la cara que todo el mundo me preguntaba por qué incluso yo no sabía por qué hasta que me di cuenta el exfoliante debe aplicarse con suaves masajes en el rostro no presionarlo nunca número 2 no apliques el exfoliante en el contorno de los ojos ¿por qué? mientras más cerca del ojo este depende del exfoliante que te apliques en el rostro eso te puede evitar no solo la piel si no empezar a lairmear los ojos o sea que le esta haciendo otra reacción y mucho menos en esa parte de los ojos que es una parte muy delicada ahí no debes aplicarlo no te obsesiones con la exfoliación porque respeta siempre la frecuencia con la que debes revisarlo con esto te quiero decir que al realizar mucha exfoliación por lo menos todos los días se te va a gritar la piel y vas a perder el brillo de tu rostro ¿cuál es la función de la exfoliación? eliminar las células muertas en tu rostro espero que este video te haya resultado super interesante o curioso o tal vez hayas aprendido algo nuevo y si es así no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que youtube te avise cuando tenga video nuevo no olvides seguirme en todas mis redes sociales para que no te pierdas ninguna de mis publicaciones entonces si es así si te gusto no olvides compartirlo con personas que creas que le pueden interesar y si quieres ver más videos como este o estás interesado en alguno en específico déjame en los comentarios nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!